Y para Corporación Musical Garay Todos los días me paso restando el Ave María Cumpliendo la ley de vida que mis padres me enseñaron Otros se pasan la vida restando un Padre Nuestro Se gozan de buena vida llenos de felicidad En este mundo hay muchas religiones Y cada una es el espíritu del ser humano Te lo dice tu amiga Violita Dueñas Con cariño Como quisiera Cholito que no me abandonarías El beso que yo te he dado bajo el pecho de tu casa Como quisiera mi vida que no me abandonarías Recuerdos que yo te he dado lévalo dentro de tu pecho A mí no me gusta la jarana porque soy religiosa Pero si me gusta confesarme con mi herpita a mi lado A mí no me gusta la jarana porque soy religiosa Pero si me gusta confesarme con mi cervecita en la mano Música 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 Música